La ópera Orlando de Handel, junto con la Orquesta de Cámara y Gino Rubalcaba, afina detalles para las dos presentaciones que tendrán este fin de semana en el Conjunto Santander de Artes Escénicas. Se trata de un esfuerzo conjunto para difundir la música barroca y sensibilizar sobre la salud mental. El evento busca recaudar fondos para equipar la nueva sede del servicio de cicatría del antiguo Hospital Civil de Guadalajara frente a un alcalde. El 10% del valor de cada boleto contribuirá a esta noble causa. El elenco está encabezado por Casandra Zoe Velasco, Anabel de la Mora, Maya Lowe, Natala de la Torre y Rodrigo Rieta. Promete una experiencia única. Previamente, el doctor Miguel Ángel Zambrano, subdirector médico del antiguo Hospital Civil, subrayó la importancia del evento con un contexto donde la salud mental demanda mayor atención. La iniciativa Ópera con Sentido Social destaca por su enfoque colaborativo entre distintas instituciones, utilizando la ópera como un medio de comunicación artística que trasciende la belleza musical para abordar realidades humanas, en este caso, la salud mental. La puesta en escena se llevará a cabo en la Sala 2 del Conjunto Santander en dos fechas, el 8 de diciembre a las 20 horas y el 10 de diciembre a las 17 horas. No solo se trata de una oportunidad para disfrutar de la música barroca, sino también contribuir a una causa que impacta a la sociedad. Con imágenes de Eduardo Fierro para UDGTV, Canal 44, Héctor Navarro.